Los trabajadores estamos pidiendo a viva voz que alguien se haga cargo del subte. No tenemos... Fíjense cómo están las estaciones, ustedes después con las cámaras. Por falta de personal no hay limpieza, los trenes están todos los días hacia atrás porque hay por falla mecánica, tenemos un montón de problemas y no tenemos repuesto. Le reclamamos al gobierno de la ciudad, dice, ¿por qué le reclaman al gobierno de la ciudad? Porque tomó gestión, cobró los 2 pesos con 50 y si no quiere que el gobierno de la ciudad le reclamemos más a él, que vuelva el pasaje a 1 peso 10, nosotros nos retiramos y listo. Pero firma un acuerdo, al otro día aumenta 2 pesos con 10 y después se retira. Y encima ahora no están tocando el bolsillo a los trabajadores. El gobierno nacional está poniendo 360 millones mensual hace 3 meses al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad no retira esos fondos porque no quiere hacer ese cargo y de esa forma nos está perjudicando los bolsillos y los mantenimientos del subte. Lo que más sorprendió que la pasada lo vi que tuvimos en medio del paro, pero sí salió a responder a la presidenta contra YPF, cuando todos los argentinos estamos festejando que algo es del Estado y volvió a la mano de los argentinos de la forma que sea, porque es nuestro, es nuestro recurso. El que se pone en contra como una oposición firme es Macri. Bueno, eso es lo que tenemos, no sé, tiene muchas contradicciones. Sinceramente tenemos que temblar si es el candidato más fuerte para la oposición, porque si tenemos un tipo de la oposición en la cual en su gestión hoy es dudosa y tiene mucho sub y baja, la verdad es lamentable lo que estamos teniendo. Tenemos que pagar lo que dice el gobierno, eso es lo que está pasando siempre. Uno se tiene que ir acostumbrando y cada día tiene menos, tiene que trabajar más para pagar el subte. Nosotros tenemos que salir de esto, mirá cómo viajamos todos, allá ves que está toda la gente apretada, parece una lata de sardinas, ¿entendés? Y a mí, viste, me joda a veces viajar todo apretado, te cagás de calor, se tendrían que hacer cargo, ¿viste? Porque la solución no es aumentar el boleto si no te vas a hacer cargo, o sea, como lo decían ellos en la tele, tenés que dejar el mando si no vas a hacer lo que te corresponde por responsabilidad, ¿entendés? Estoy equivocado, porque el usuario viaja todos los días y es un boleto muy caro, Macri se tiene que hacer cargo de esto, no subiendo el boleto, porque ponerle el boleto de colectivo está a 1.10, y esto de 2.50 es un afano.